Leo Gorocito, una evaluación de esta hermosa experiencia de la licenciatura en producción de medios. La verdad que como experiencia fue excelente, nos permitió a muchos los que teníamos títulos terciarios, el mío era un título de realizador, nos permitió hacer una licenciatura e incorporarnos a la vida académica. La verdad que es algo único, aparte de la forma de trabajo que tuvo Graciela con nosotros, otros de seminarios a término, con examen cercano al seminario, y bueno, como experiencia fue grandiosa. ¿Cómo sigue lo tuyo y cómo sigue lo de la licenciatura? Lo mío sigue con ganas de Graciela Di Stefano, que es la directora de la carrera, de que o haga una maestría o me tira el doctorado por el tema de mi tesis. Yo también tenía ganas de que esto sea un paso previo a la licenciatura, o el ciclo de licenciatura, no sé, creo que está difícil, que le están poniendo palos en la rueda, pero bueno, juntaremos firmas, mandaremos firmas al rectorado. Yo conseguí, conseguí, no, comuniqué, y unos 12 estudiantes de la Santísima Trinidad están preinscriptos, hay como 30 y pico de preinscriptos para largar de vuelta una nueva corte. No debe haber voluntad política de algún lado a que no se largue eso.